5 reglas para convertir tus apuestas deportivas en un modelo de negocio rentable, estable y confiable a partir de tu base de inversión o background Número 1. Estudia tus picks desde la estadística deportiva, pero escógelos a partir de los momios Número 2. Nunca superes el límite de 3 picks por jugada A mayor número de picks en un parlay, menor será la probabilidad de pegar el parlay Número 3. Nunca, pero nunca superes el 5% de tu background en una apuesta Recuerda muy bien esta regla Esto es una carrera de fondo señores, no una carrera de velocidad No te vas a ser millonario en una sola jugada Número 4. Traza objetivos a corto, a mediano y a largo plazo Para poder incrementar tu background Es decir, tasa 1 fija que debas mantener Es decir, puedes iniciar tu negocio con 10 dólares, con 20 dólares, con 1 dólar Y tú vas a establecer Bueno, cuando llego al límite tal, allí voy a ir sacando Y la voy a dejar siempre desde el monto del inicio Es decir, yo puedo comenzar con 20 y cada vez que llego a 25, saco 5 Dejo 20, saco 5, vuelvo a dejar en 20 y así vamos Después de ordeñar la cuenta unas 5 veces Allí tú vas a decir, ok, es momento de incrementar mi background Vamos a pasar de los 20 dólares a los 30 dólares Y en vez de ordeñar cuando llegue a 35, pues voy a ordeñar cuando llegue a 40 Y así vas incrementando tu background sin poner en riesgo el capital inicial Y por supuesto, las ganancias que vas obteniendo de tus jugadas Y finalmente, la número 5 No apuestes con el corazón, ok Ni a favor, ni en contra Tienes que estudiar a profundidad lo que estás jugando Recuerda, esto no es entretenimiento Es un modelo de negocio Es decir, si tú no confías en lo que estás haciendo Tienes que apoyarte con los que están siempre actualizándose Y que tienen amplio conocimiento en el deporte No apuestes sobre algo que no conoces Apóyate en las personas Que constantemente y día tras día nos estamos actualizando Así que, es momento de cambiar tu estrategia Es momento de valorar el dinero que estás colocando en la mesa Y hacer que crezca Un abrazo, se les quiere mucho Mi nombre es Daniel Sandoval Y estos son ¡Gracias! ¡Gracias!